Yo No me estés chingando los mensajes Te miré contenta en otra parte Pero a mí el miraje era tu escárcez Oh, mira a mi troca, tú quedarte Oh, ahora su cara se queda mirando De que era la dueñera anda vagando Hasta le compraron, la llevo a vos Pero la engañaron cualquiera entró Y yo no me asisto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defectos Y te emborrachas, ya no me marques Tal vez yo no pueda controlarme Y así suena su compa de vista, obvio Oscar Mayer La cadena me brilla en lo oscuro Huele a la cara que una güera me mueve el culo Tirando billete me amanezco Siento que ya casi desespero Pobrecita, pobrecita, ahora se queda mirando La que era la dueñera anda vagando Hasta le compraron, la llevo a vos Pero la engañaron en cualquiera Y yo no me asusto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defectos Si te emborrachas, ya no me marques Tal vez ya no puedas controlarme Te emborrachas, ya no Tú, en vez, te emborrachas Y aunque te emborrachas Se las mares Siento que te emborrachas Tal vez ya no me amanezco Pobrecita, ogr Yeti Si tú, en vez, te emborrachas Te emborrachas Y si sabes que tengo tiempo En vaininiza Y si te emborrachas Unifique Gracias por ver el video. De corta era di en la cabeza muchas vetas, quería conseguirlo todo, verán que si me estresa, pues me gustó lo caro y hay que chingarle en la manera. Música 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 Música